Ubicados desde muy temprano en la recta Las Salinas en Viña del Mar pudieron disfrutar de esta verdadera postal en nuestras costas para muchos inolvidable. Once veleros de distintas naciones, entre ellos La Esmeralda, comenzaban el camino hacia la recalada oficial al puerto de Valparaíso en la regata Bicentenario. Toda la dama blanca, familiares y amigos esperaban con ansias a la dotación del buque escuela, más de dos meses sin ver a sus seres queridos, ahora listos para recargar pilas hasta el domingo cuando deben continuar el viaje. Feliz, feliz de estar de vuelta aquí en Valparaíso. Muy orgulloso representar a Chile, encima de La Esmeralda es algo que no tiene palabras. Súper, súper orgullosa, súper feliz también. Este es un evento único, es irrepetible como lo definimos nosotros, es realmente algo impresionante para los guardiamarinas, para los marineros. Y así una a una fueron arribando las naves argentinos, uruguayos, holandeses, recibidos por los porteños con honores y hasta con esquinazo, todos felices de poder compartir con el pueblo chileno. Es realmente maravilloso poder compartir esto con varias naciones y con varias marinas amigas, brindando a todos una contribución al festejo y a la conmemoración del Bicentenario. Para mí es un honor tener que ser el que comande este buque, representando a nuestro país, y traer un mensaje de armonía y de amistad para el pueblo chileno después del 27 de febrero de lo que pasó. Y para dar inicio a la estadía en Valparaíso, foto oficial. Todos luciendo su uniforme, menos este capitán del buque holandés Europa, único barco de civiles que participa en la regata. La flota estará hasta este domingo embelleciendo el puerto de Valparaíso, día en que continuarán su travesía hacia Antofagasta, último puerto que visitarán en nuestro país.